Galar respondió fuerte y claro a las mentiras de Gustavo Bolívar. A mi papá mejor déjelo descansar en paz. La fuerte respuesta del alcalde de Bogotá se dio al falso señalamiento que le hicieron de designar al ex ministro Diego Horacios como director del hospital San Carlos. El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galar no aguantó y respondió fuerte y claro a lo que tildó como mentiras del director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, Gustavo Bolívar, quien en un mensaje publicado en su cuenta de X le recordó a su papá Luis Carlos Galar. En la red social en el acto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro le publicó un mensaje de una usuaria en el que aseguraba que el alcalde Galar nombró como director de la Fundación Hospital San Carlos al ex ministro Diego Horacios, ex ministro de Salud, quien fue condenado en su momento por el caso de la jidispolítica. Y en su publicación Bolívar mencionó, si fuera Petro quien reencochara al ministro corrupto que compró los votos para que Uribe se religiera, ya estarían diciendo que va a cambiar un artículo para seguir en el poder, pero no. El alcalde Galar le contestó a Bolívar, en par de verdades para sus mentiras. El mandatario distrital fue enfático al señalar, Diego Palacio no ocupa ningún cargo en el distrito, el hospital San Carlos es un hospital privado y tiene plena libertad de elegir a su director. Asimismo, el burgo maestro le preguntó al director del DPS, ¿el discurso de las segundas oportunidades con el que usted ha hecho política solo funciona para quienes comparten sus ideas o cómo es la cosa? Y finalmente el mandatario de los bogotanos le dijo a Gustavo Bolívar de manera tajante, a mi papá mejor déjelo descansar en paz. Jan Vía se enfrentó a bastantes mafiosos y calumniadores como para ahora molestarlo con sus mentiras, Gustavo. En los últimos días el alcalde Galar y Bolívar ya habían tenido otro cruce de palabras en redes sociales luego de que el director del DPS lo cuestionara por la inseguridad que hay en la capital del país. Una problemática que el mismo ex senador reconoció que es una herencia de Claudia López.